Luego de tener un estreno de temporada épico en cuanto a acción y personajes llamativos, la segunda semana de American Horror Story Apocalypse ha dejado a la mayoría de fanáticos contentos a comparación del primero, en donde la comunidad estaba dividida porque a algunos les gustó pero habían otros que no les convenció mucho. Cada quien tiene sus razones y sus puntos de vista, pero esta semana tuvimos un capítulo más psicológico y en donde profundizan más en algunos personajes, presentándonos las debilidades de algunos de ellos. Y es por eso que en el video de hoy te presento lo bueno y lo malo del segundo capítulo de Apocalypse. Claro que todos estos videos son desde mi punto de vista personal, es decir que si yo pienso que algo fue malo o que a mí no me gustó, puede que a ti te pase lo contrario y que tú pienses que eso es lo mejor del capítulo. Mi nombre es Edgar Robert. ¿Y ese idiota quién es? Y sin más que decir, comencemos. Diría que este tipo es Dios, pero creo que sería una ofensa para él. Dios mío, él es hermoso. La forma en la que este tipo se expresa es muy intimidante. Michael Landon llega con una misión que a Miss Benevol no le ha gustado para nada, y no solo a ella, sino que prácticamente a nadie, pues todos pensaron que lo peor ya había pasado y que estarían seguros en donde están. Pero no, porque Landon tiene planes mayores. En un solo capítulo, este tipo consiguió hacer llorar a Benevol, entrar en la cabeza de Mr. Gallen y hacer que este enloquezca luego de recordarle todas las humillaciones que su abuela le hacía pasar, y prácticamente poner a todos en contra de las reglas de la cooperativa. La psicología que este usa te dice que todos están justo donde él quiere, y más allá de esto podemos ver que hasta Benevol tiene problemas con este, lo que nos dice que Michael no está jugando en ningún bando de buenos contra villanos, sino en algo más grande. Y la forma tan tranquila en la que este habla le da una seguridad de que ni siquiera tiene que ser explosivo para tener la atención de los demás. Me está gustando lo cuidadoso que este está haciendo porque parece que se descuida, pero en realidad todo parece ser a propósito. Esto fue lo único de lo cual yo considere malo en el video anterior sobre esto, ya que fue un comienzo frenético pero no hubo tiempo de conocer a los personajes. Y recuerdo que algunos de ustedes me estuvieron diciendo que eso lo harían en el siguiente capítulo, es decir, en este. Y justamente así fue. Y vaya que comenzaron con los más interesantes, con Evan y su abuela, dos personajes que nos hicieron reír en el capítulo anterior. Por parte de Mr. Galen vemos un chico rebelde que no conseguía que su abuela lo aceptase, mientras que ella era y es una perra hasta el punto de delatar lo que este estaba haciendo, aún sabiendo las consecuencias que esto le iba a causar a él. Y aparte de esto, Benevol también tiene su momento interesante con Michael, en donde dejan ese cabo suelto para más tarde. Me sorprende que ya en el segundo capítulo veamos una tensión y desacuerdos notables. Ejemplos como Mr. Galen y su abuela. Coco y el personaje de Edina Porter que aún no recuerdo su nombre. Michael y Benevol. Galen y Michael. El chico del novio muerto con Coco y Mr. Galen en el principio del capítulo. Emily y Timothy con Benevol y con el personaje de Katie. En resumen, todos tienen problemas con todos. Cosa que es totalmente comprensible luego de estar tanto tiempo con las mismas personas y que algunas de ellas ni siquiera se llevaban bien desde el comienzo. Esto me gusta porque hacen que el capítulo no se vuelva monótono y que cada personaje tenga sus razones para estar enojado o enojada. Pues luego de tanto tiempo, no parece que la cosa vaya a avanzar y todos comienzan a enloquecer con tantas reglas. En especial estos jóvenes cachondos. El misterio es un punto clave para mantener a las personas intrigadas en ver el siguiente capítulo, pero en este caso siento que este capítulo esconde demasiadas pistas. Ya desde el comienzo vemos a las serpientes haciendo aparición y no solo eso, sino que también parecen ser inmunes ante la radiación y ante la muerte. Esto no me quedó muy claro si fue obra de Michael o de las brujas, o de algo diferente que aún no nos hayan mostrado. También tenemos casos como la música, que parece que será fundamental en la mayoría de capítulos, pues cada vez que esta cambia o se detiene, sucede algo extraño. Eso sin mencionar las letras ocultas que cada canción esconde, que las personas están haciendo teorías bastante buenas con ellas. También tenemos el caso de Benevol y de su pasado o vergüenza como le llama Michael, que a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque vemos a una Benevol que de ser una perra segura y sin miedo a nadie en el capítulo anterior, ahora la vemos dudando y que tiene sentimientos también. Y por si fuera poco, el misterio del final es tremendo y sorpresivo. De este tema ya he escuchado algunas teorías, unos dicen que es un androide y otros dicen que está infectada. Y todavía quedan muchos detalles como el hombre con el traje elástico, que unos dicen que es el mismo Michael que puede cambiar de cuerpo, y otros dicen que este lo invoca. A pesar de que me he visto el capítulo unas tres veces, seguramente no lo he visto todo. Aún siento que se mezclaban muchísimas cosas en cuanto a misterios y curiosidades. Luego de ver estos cuatro puntos buenos, tenemos que llegar a lo inevitable. Este capítulo fue muy bueno desde mi punto de vista, y no porque yo mencioné algo que no me gustó o que no me convenció, significa que el capítulo sea malo. Bien, ahora sí, vamos con lo malo. Estoy seguro de que en este punto algunos concuerdan y otros no. A mí no me gustó que ella muriera. Esto lo quiero dejar muy, muy entre comillas. Espero que esto solo sea un truco de Michael hacia Mr. Gallen, porque esta señora sí era muy cabrona, pero me gustaba su papel. Porque te da razones para odiarla con su egoísmo y su forma tan sarcástica de hablar, sacando de quicio a los demás. En caso de que todo fue en realidad y que ella fue asesinada por su nieto, no le veo lo malo si no fuese por lo repentino y rápido que fue. Es decir que sí fue emocionante para el capítulo, pero en mi opinión no fue necesario hacerlo ahora. Esto es un tema que me gustaría saber tu opinión sobre esto, ya que la comunidad está muy dividida respecto a este tema. A algunos les gustó que pasase y a otros no. Aquí vendría acabando lo malo, pero aún así queda un punto extra. Este punto no es ni bueno ni malo porque existen dos formas de verlo. La buena es que le da una tremenda credibilidad al anticristo, además de la profundidad al personaje de Sarah, porque quien imaginaría que la perra que nos presentaron en el primer capítulo tuviera alguna debilidad. Pero es justo eso lo mismo que pasa con el personaje de la abuela de Evan. No me molesta que pasara, lo que no me gusta es que pasara tan pronto en la temporada. Benevol comienza muy fuerte con su actitud intimidante y misteriosa, y es como que llega Michael y ella queda algo muy secundaria. Pero tampoco es que podamos pedir mucho, ya que el verdadero peligro es Michael. Es como que no me gustó, pero si me gustó por la profundidad que le pueden sacar a su historia. En resumen, creo que está bien, pero se siente un poco raro. Y bueno amigos, eso fue lo bueno y lo malo del segundo capítulo de American Horror Story Apocalypse según yo. Antes de irnos quiero hacer dos cosas. La primera es aceptar mi error sobre el esposo de Coco, ya que yo pensé que él había muerto en el apocalipsis y todo eso, cuando varios de ustedes me estuvieron bombardeando con comentarios diciéndome que no, que él no murió, que él se presenta en el trailer como mutante. Honestamente, yo no soy de mirar mucho trailer, ya que pienso que le quita emoción, es que simplemente si el trailer no te convenció, ya en el capítulo básicamente no esperas nada, aún así acepto que fue mi error. Y por cierto, quería agradecerles a todos los que me ayudaron con el nombre del personaje de Zara, sinceramente pensaba que a lo mucho comentarían unas dos personas, y la verdad es que fueron varios, pero como lo prometido, es deuda, aquí van los saludos. Comenzamos con Bogart de la Comunidad de Amino, que literalmente me dijo cómo se pronunciaba. Un saludo para... Un saludo para... En serio... ¡Ay Dios! Dario Núñez, Linda Centeno Gómez, Limber Paniagua, Dante Esparda, Oscar Lara, Kevin Alcantar Meija, Daniel Castro, María García, Genetec, Falmon, Freddy de Jesús Pérez, Leche... Michael Bravo, Franco Castro, Ana La Taza, Fátima Mendoza, Sgal, O-S-G-A-L, Soy Unicornio. Madre mía, bueno pues felicidades. Y por último, si dije algún nombre mal, pues lo siento. Yo soy Edgar Robert y aquí me despido. I want to scream out loud, leave the past behind, now is my time, I want to see, I want to dream.